¿Qué es la biología? Se llaman leyes porque no están basadas en teorías o estudios estadísticos, sino que están sustentadas en un conocimiento científico empíricamente comprobable y demostrable en el 100% de los casos y en todos los seres vivos de nuestro planeta. Las cinco leyes biológicas son una serie de conocimientos que conforman una nueva ciencia que está revolucionando la forma en cómo comprendemos los conceptos de enfermedad y de salud. Este conocimiento nos permite reconocernos en la experiencia de que detrás de cualquier enfermedad no hay nada incoherente o maligno, sino que existe un sentido biológico, un para qué lleno de significado. Una oportunidad para sensibilizarnos como los mamíferos que somos y reconectarnos con la naturaleza y el origen evolutivo del que todos provenimos. ¿Te gustaría poder actuar ya no de forma pasiva y temerosa ante las enfermedades, sino poder contar con un conocimiento que te permita tener una actitud más activa y responsable con tu propia salud? Te invitamos a conocer las cinco leyes biológicas en nuestras pláticas y talleres vivenciales. Te esperamos. Bioencuentros Todos estamos muy agradecidos a la medicina de urgencias porque se muestra muy efectiva. Pero, ¿qué ocurre con el tratamiento de las enfermedades y en especial la explicación de su origen? En esta serie de vídeos explicamos un modelo científico preciso para comprender el origen de las enfermedades. Esta comprensión nos permite usar otras formas de cuidarnos para una gran variedad de enfermedades, desde enfermedades banales como una irritación de garganta a enfermedades crónicas como la diabetes o graves como el cáncer. Le invitamos a ver esta serie de vídeos, aunque será probable que pase un cierto tiempo hasta que acabe de asimilar esta nueva forma de comprender la salud y la enfermedad. En este primer vídeo empezamos recordando que, hasta ahora, los tratamientos médicos no están dirigidos hacia la causa de las enfermedades. Porque hay muchas enfermedades sin causa conocida o de la que solo hay sospechas. Además, se acusa a los virus y bacterias como causantes de enfermedades porque están presentes en ellas. Pero esta explicación es como decir que la policía es la causa de los accidentes, dado que suelen estar allí donde hay un accidente. Que algo aparezca en un accidente no siempre quiere decir que lo haya causado. Y además, en análisis se ha encontrado que gente completamente sana tiene la misma cantidad de esos mismos gérmenes. Y aunque lleguemos a identificar una causa, todavía quedan preguntas sin resolver. Veamos unos ejemplos. Las molestias de la osteoartritis en la rodilla se alivian con una operación. Sin embargo, un famoso experimento del cirujano Bruce Mosley demostró que los resultados son idénticos si la cirugía es deliberadamente simulada. Esto se conoce como efecto placebo y plantea preguntas difíciles a la ciencia médica porque ¿Cómo puede ser que se le aliviaran los síntomas sin haberle operado? Todos hemos creído saber desde pequeños cómo se forman las caries. Comemos azúcar que se queda entre los dientes, luego las bacterias se comen el azúcar y producen un ácido que ataca el esmalte produciendo un agujero. Si las caries siempre ocurrieran por pares, entonces esta explicación sería plausible, pero este ácido se comporta de forma un poco rara, pues casi siempre solo daña un lado y no afecta al diente de al lado. Lo siguiente es bien conocido. Nos ponemos enfermos al empezar las vacaciones o el fin de semana, al interrumpir nuestro estrés cotidiano. Es lo que alguien llama enfermedad del ocio. Y siempre nos han explicado que el sistema inmune se debilita con el estrés y nos hace susceptibles a las infecciones porque es incapaz de reaccionar a la llegada de bacterias y virus. Pero esta explicación es incorrecta porque sería como decir que una horda de bárbaros asaltan un castillo que actualmente está indefenso, pero por alguna razón se abstienen de atacar y destruirlo hasta que los defensores han preparado una defensa. La obstrucción de vasos importantes se cita como la causa de los ataques al corazón, aunque hay estudios que demuestran que los vasos colaterales compensan cuando se producen tales obstrucciones, mostrando que hay una gran diferencia entre la teoría de los ataques al corazón y la realidad. Hay otra contradicción conocida con el nombre de paradoja de peto. Los grandes mamíferos tienen muchas más células que los pequeños y por lo tanto, teóricamente, deberían tener mayor frecuencia de tumores malignos, pero en la realidad no es así. Estas contradicciones anteriores aparecen en la etiología de muchas enfermedades. A menudo, la etiología de una enfermedad grave es algo como El riesgo de caer gravemente enfermo de la enfermedad X es mayor si usted pertenece a un cierto grupo de edad y además fuma. Un sexo es de más riesgo que el otro. Los enfermos de Y son el doble de propensos a contraer X. El sistema inmune juega un papel importante y está a su vez influenciado por la dieta, el ejercicio y un sinnúmero de factores. Además, se cree o se ha comprobado que la genética también influye. También se dice que influye en lugar de residencia o demasiada o demasiada poca exposición al sol. Un virus especial está implicado en el 90% de los casos de una variante específica de esta enfermedad. Con tantos supuestos y tan difícilmente controlables factores de riesgo, está claro por qué casi no hay tratamientos dirigidos hacia las causas de las enfermedades y en cambio se tratan los síntomas con mucha intensidad y muchos efectos secundarios. Esta mujer, por ejemplo, ha sido diagnosticada de cáncer de seno por un tumor en sus glándulas mamarias. La sociedad actual piensa que es necesaria una actuación radical con quimio, radio y cirugía. En los siguientes vídeos veremos paso a paso cómo conociendo la causa de la enfermedad y su evolución aparecen por sí mismas nuevas perspectivas y opciones de tratamiento. Porque quizá hay leyes previsibles y precisas que explican la causa y evolución de cualquier enfermedad X leyes que pueden ser comprobadas por cualquier afectado con poco esfuerzo y que nos libran de las contradicciones y ambigüedades que hemos visto antes. Le invitamos a descubrirlas en los vídeos que siguen. Imaginen la siguiente dramática escena. Disparan a su hijo. Después de una larga agonía durante meses, finalmente su hijo acaba muriendo en sus brazos. Poco después le diagnostican a usted un tumor maligno. Y usted siempre ha gozado de buena salud. ¿Relacionaría usted estos dos hechos? Este hombre era un médico especializado en medicina interna. Vivió una terrible experiencia cuando su hijo recibió un disparo y acabó muriendo, después de meses de agonía. Unas pocas semanas más tarde le diagnosticaron cáncer de testículos a este médico y el tratamiento resultó exitoso. Él no creyó que ambos hechos fueran independientes. Sospechó que el shock por la desgracia de su hijo y su cáncer subsiguiente de alguna manera estaban relacionados. Especialmente desde que su mujer, que también siempre había estado sana, desarrollara otro cáncer poco tiempo después. Como era médico en el departamento de oncología de un hospital de Múnich, pudo interrogar a cientos de pacientes de cáncer que le confirmaron sus sospechas. Estos cientos acabaron siendo decenas de miles de casos investigados, que culminaron en el descubrimiento de las cinco leyes biológicas que forman la base de su nueva medicina. Estas leyes proporcionan un enfoque completamente nuevo para explicar el cómo y el porqué de las enfermedades, es decir, qué cambios ocurren en el cuerpo, qué evolución siguen y por qué ocurren. Al principio pensó que estas leyes solo servían para el cáncer, pero luego, con el tiempo, se dio cuenta que sirven para entender el origen de la mayoría de síntomas y enfermedades, no solo en personas, sino también en animales. Antes de explicar este descubrimiento en los siguientes vídeos, es importante antes conocer un poco la historia de este médico. Desde el principio, la noticia de su descubrimiento corrió pareja a la historia de la muerte de su hijo. Recibió un disparo por alguien de la corte de un monarca que usó todos los medios para encubrir el hecho, ridiculizarle en los medios de comunicación, soborno, chantaje, amenazas de muerte... A pesar de todo esto, el doctor siguió investigando intensamente sobre su descubrimiento, y enseguida se dirigió a sus colegas médicos y a la universidad, pues parecía ser un descubrimiento de proporciones inimaginables. La empatía y comprensión que estableció con sus pacientes fue justo lo opuesto de la forma desastrosa como informó al mundo sobre su descubrimiento, granjeándose muchos enemigos. Enseguida le acusaron no sólo de proponer una teoría completamente aislada, sino que incluso había incumplido el método científico y cometido muchos errores formales. Así, en vez de entusiasmo o interés, sólo se granjeó ser ridiculizado, rechazado y despedido. Nunca se llegó a realizar lo que él siempre quiso, la verificación de sus leyes por una comisión de científicos en un acto público, por las décadas de incomprensión mutua que siguieron. Sólo hubo verificaciones de sus descubrimientos a pequeña escala, por varios grupos de médicos y hospitales. Históricamente es frecuente el rechazo a nuevos descubrimientos que cuestionan las premisas básicas de una ciencia, lo que se llama un cambio de paradigma. Este violento e injustificado rechazo, por parte de la élite científica de un nuevo descubrimiento, se conoce con el nombre de reflejo de Semmelweis. Ignaz Semmelweis, médico húngaro del siglo XIX, cirujano y obstetra, desafió la concepción anterior de que la higiene no tenía ninguna influencia en el curso de las enfermedades, operaciones o nacimientos. Aunque demostró clara científicamente sus descubrimientos y consiguió reducir la tasa de mortalidad infantil de sus pacientes de un 12 a un 2%, aplicando sencillas medidas higiénicas, la mayoría de médicos de aquel tiempo tildaron sus descubrimientos como tonterías. Muchos miles de personas tuvieron que morir antes de que su descubrimiento fuera aceptado y aplicado. Sus colegas incluso consiguieron que le declararan loco y muriera a las solo dos semanas de reclusión. ¿Por qué estas explicaciones? Porque el rechazo de los descubrimientos que presentamos aquí parece otro caso de reflejo de Semmelweis, con unas consecuencias mucho más graves. El nombre de este doctor es Hammer. El escándalo empezó a concretarse en forma de difamaciones cada vez mayores en los medios de comunicación. En esta vorágine, al tiempo que le inhabilitaban como médico y le encarcelaban, él hacía declaraciones más y más negativas, haciendo que la gente le viera como un loco y él se retirara al exilio. Esta imagen negativa del doctor Hammer tiene la desafortunada consecuencia de etiquetar como locos a todos los terapeutas y médicos que usan sus descubrimientos, aunque ellos solo estén de acuerdo con sus cinco leyes biológicas y no con sus otras opiniones personales. Estas terribles experiencias es normal que afectaran al doctor Hammer, y es comprensible que le hicieran cambiar su visión del mundo y la forma que él eligió para divulgar su descubrimiento, hasta el punto de dificultar hoy todavía la divulgación de su perspicaz descubrimiento de hace ya más de 30 años. Incluso si una persona está interesada por sus descubrimientos, a menudo se aparta del asunto al saber sobre las opiniones políticas e ideológicas del doctor Hammer. Esto puede sonar a conspiranoico o incluso locura a mucha gente, pero, independientemente de que sea verdad o no, es comprensible si estudiamos su increíble vida. Además, las leyes descubiertas por el doctor Hammer son ciertas independientemente de quién las descubriera. No importa si un descubrimiento fue hecho por el profesor X o por el profesor Y, o si el descubridor engañaba a su mujer, o se hurgaba la nariz cuando no le veían, todo esto no importa en el descubrimiento. Por ello, la mejor manera de empezar es enfocado sólo en los descubrimientos del doctor Hammer, sus cinco leyes biológicas, su nueva medicina, abreviadas 5LB, que vamos a exponer a continuación, porque cualquiera puede verificarlas con un pequeño esfuerzo, mientras que el resto de aseveraciones controvertidas del doctor Hammer sobre temas no médicos son difíciles de verificar por su ambigüedad. Gracias por ver el video ¿Puede creer que nuestro cuerpo siempre funciona con una cierta lógica, aunque a veces no la sepamos ver? El cuerpo va respondiendo continuamente a las circunstancias, a lo que le pedimos. Por ejemplo, si nos ponemos a correr, sudaremos y nuestro corazón empezará a latir más rápido. Si nos ponemos al sol, nos pondremos morenos. Si hacemos ejercicios de musculación, incrementaremos nuestra masa muscular. Sin embargo, hay otros cambios orgánicos o funcionales en el cuerpo que llamamos enfermedades, a los que hasta ahora nadie les había encontrado ninguna lógica. Conociendo las cinco leyes biológicas, nos damos cuenta que nada de lo que ocurre en el cuerpo es malo o equivocado, que todos estos cambios no son más que parte, síntomas de reacciones del cuerpo, que el doctor Hammer llamaba Programas Especiales Biológicos con Sentido de la Naturaleza, que abreviaremos por S.B.S. Nosotros, por no ver las cosas en su contexto, creíamos que el cuerpo cometía errores como nosotros y a esos síntomas los llamábamos enfermedades. Programas Especiales quiere decir que son reacciones del cuerpo, automáticas, instintivas, que nuestro cuerpo inicia cuando se da una condición especial, cuando le falta algo vital, que le falta aire, comida, hay un riesgo físico, falta contacto físico, amenaza a nuestro territorio o riesgo para nuestra prole. Entonces, nuestro cuerpo empieza a reaccionar frente a esa situación. Estas necesidades básicas, vitales, las compartimos con los animales, aunque cada especie tiene algunos instintos particulares. Y dado que el funcionamiento del cuerpo es bastante similar en todos los mamíferos, también lo son sus reacciones corporales, con sus síntomas asociados. Lo que es muy diferente entre humanos y animales son las situaciones que amenazan las necesidades vitales y disparan las reacciones del cuerpo. Veamos tres ejemplos en animales y luego los correspondientes en personas. Si un ciervo ve en riesgo su vida por un incendio, su cuerpo reaccionará incrementando la función de sus alveolos pulmonares, que son los responsables de la asimilación del oxígeno, de forma que podrá correr más y tendrá más posibilidades de escapar del fuego. Si un antílope encuentra seco el estanque donde suele abrevar y tiene que abandonar la zona que conoce para ir a buscar agua en otro sitio, como consecuencia de ello empezará a forzar el funcionamiento de sus túbulos colectores del riñón, que son los responsables de la reutilización del agua, y así lo hará hasta que no encuentre otro sitio donde beber. Si un cachorro de zorro se cae por un barranco y queda gravemente herido, al darse cuenta de ello su madre se le empezarán a desarrollar más las glándulas mamarias para producir más leche para el cachorro herido hasta que se recupere. Casi todo lo que hasta ahora llamábamos enfermedades no son más que síntomas parciales de estas reacciones del cuerpo, de estos programas especiales con sentido de la naturaleza, SBS. Hammer llegó a identificar más de 100 reacciones corporales diferentes. Son reacciones corporales con sentido, es decir, reacciones instintivas orientadas a superar amenazas vitales, como hemos visto en los ejemplos. Nosotros compartimos con los animales estas reacciones corporales instintivas, como vamos a ver a continuación. Los animales experimentan durante poco tiempo el miedo a morirse, porque o escapan rápido o se mueren. En cambio nosotros podemos tener el miedo a morirnos durante meses, por ejemplo, tras recibir un diagnóstico nefasto de una enfermedad. Nuestro miedo a morir es un instinto idéntico al de los animales, pero en ellos solo les nace viendo una amenaza material y a nosotros también nos pueden hacer por el uso de nuestras facultades, leyendo o escuchando palabras amenazadoras o malos pronósticos o siendo sugestionados viendo malos vídeos o películas. Y este miedo puede durarnos meses o años, algo fuera de toda lógica animal. La reacción corporal de los alveolos pulmonares empieza aquí, pero no dura unos minutos como en los animales, sino quizá meses. Dependiendo de la intensidad y la duración de esta reacción, al cabo de un tiempo se ha producido tal agrandamiento en los alveolos que ya es visible con radiografías y el médico diagnostica un cáncer alveolar o más genéricamente un cáncer de pulmón. El antílope tiene que salir de su terreno conocido durante poco tiempo, pero nosotros frecuentemente nos sentimos de esta manera durante periodos de tiempo mucho mayores. Por ejemplo, imaginemos que un señor mayor queda viudo e ingresa en una residencia de ancianos. Allí, según cómo viva él esta experiencia, su cuerpo puede empezar una reacción en los túbulos colectores del riñón. A diferencia del antílope, que o encuentra en poco tiempo otro sitio seguro donde abrevar o morirá, el anciano puede quedarse en la residencia durante el resto de su vida con la misma sensación y sus riñones acabarán reutilizando tanta agua y orinando tan poca que le diagnostican fallo renal. Veremos más adelante por qué le puede pasar eso a este anciano y no a otros muchos en su misma situación. La proliferación de las glándulas mamarias en los animales dura poco tiempo comparado con lo que nos puede durar a nosotros, por ejemplo, cuando atropellan a una niña y queda malherida. La madre puede empezar esa misma reacción corporal para dar más leche a su hija. Pero, a diferencia del zorro, la situación de peligro para la vida de la hija puede no resolverse en pocos días, tanto sea que su hija salga de peligro como que muera. Gracias a los primeros auxilios y tratamientos hospitalarios, puede que se mantenga entre la vida y la muerte durante semanas, quizá por haber sufrido las más graves heridas antes de acabar saliendo de peligro. En ese caso, la reacción de las glándulas mamarias puede durar semanas, formando lo que llaman un tumor y ser diagnosticado un genérico cáncer de seno. Pero antes de que nadie se preocupe innecesariamente, hay que decir que no siempre una herida o enfermedad de un hijo produce ese efecto, porque es necesario que se den otras condiciones que veremos en el vídeo siguiente. El cuerpo reacciona haciendo lo que, con su lógica animal, entiende que es lo mejor para superar una difícil situación. Solo si la mujer, en el caso de esta reacción, persiste durante meses en su preocupación por su hija, la proliferación celular llega a formar un tumor. Las reacciones corporales instintivas son inicialmente la mejor respuesta del cuerpo, aunque el rápido desarrollo de nuestra civilización cada vez más nos lleva al hecho de que las reacciones corporales no sirven para solucionar las situaciones y así se convierten en problemas que llamamos enfermedades. El doctor Hammer enunció esto en su quinta ley, que dice que las enfermedades no son más que síntomas, partes de reacciones corporales instintivas animales con un sentido beneficioso para los animales, como hemos visto. De todo lo que se creía antes, como tumores malignos o células locas, no queda nada. Solo vemos reacciones sensatas de nuestro cuerpo que con su lógica y funcionando durante largo tiempo producen cambios orgánicos que antes se consideraban como malignos, dañinos o defectuosos. Entendiendo estas relaciones, casi nadie debe temer un diagnóstico grave. Si nuestra paciente del tumor entiende la relación entre el crecimiento de sus glándulas mamarias y lo que le ha ocurrido, entonces deja de verlo como un proceso inexplicable que inevitablemente le llevará a la muerte. Sino al contrario, como una reacción dentro de un orden que puede entender, que puede prever a grandes rasgos su evolución y sobre todo sobre la que puede influir para mejorarla, como vamos a ver. Ella ya no es una víctima de la enfermedad, sino que conociendo lo que dice Hammer se convierte en copartícipe de su evolución. Al igual que los alveolos pulmonares, los conductos del riñón o las glándulas mamarias, cada parte del cuerpo tiene una forma precisa de reaccionar y, por tanto, una forma propia de responder al suceso que produjo el shock, siguiendo un funcionamiento preciso, reproducible y predecible que vamos a explicar en los vídeos siguientes. ¿Cómo empiezan? Los SBS Una persona, de repente, vive una situación que pone en riesgo una de sus necesidades vitales. Es inesperada para ella y la percibe con alta intensidad y en soledad. Esta situación es lo que Hammer llama un shock biológico y desencadena una reacción automática instintiva en el cuerpo. Lo importante no son las circunstancias objetivas del hecho, sino cómo lo percibe el sujeto. En función de sus ideas, creencias, habilidades, formación, cultura, integración social y del instinto humano o del animal que se trate. Gran variedad de cosas influencian estas estructuras internas y, por tanto, pueden servir para orientar otros modelos de promoción de la salud. El que mantiene un cuerpo vigoroso haciendo deporte y comida saludable o quien cuida su autoconsciencia y va librándose de ideas erróneas que le esclavizan, más raramente vivirá shocks biológicos por situaciones difíciles y que a la vez sean inesperadas de gran intensidad y en soledad. Lo que desencadena las reacciones corporales es, por tanto, cómo cada uno la vive interiormente, no el hecho objetivo. Una misma situación a una persona le puede provocar un conflicto biológico y a otra parecerle insignificante, excitante o hasta divertida. Imaginemos, por ejemplo, que alguien de repente pierde su trabajo. Si esa persona tiene buena formación, buenos amigos que le pueden ayudar, apoyo financiero de su familia y alta autoestima, la situación será ciertamente molesta para él pero probablemente no le provocará ningún conflicto biológico. Por el contrario, si la persona necesita ese salario para subsistir, no tiene familia a quien le pueda socorrer, poca formación que le hace difícil buscar trabajo, entonces está cumpliendo las condiciones para que probablemente esa situación le provoque un shock biológico. o tomemos el ejemplo del anciano que va a una residencia por quedarse viudo. Imaginemos que vivió 60 años en su casa, que él mismo se la construyó, que su mujer le cuidó siempre y nunca ha tenido amigos. Puede que el hecho de ir a una residencia lo viva como una salida de su territorio conocido o con miedo. Otros pueden tener un pasado completamente diferente. Uno cambiaba de residencia cada 10 años y hace amigos fácilmente. Otro puede cuidarse por sí mismo y tiene los nietos que viven al lado de la residencia. Otro hace años que tenía escogida la residencia con una habitación especial con unos cuidadores muy amables. Por ello es probable que estos últimos no tengan ningún shock biológico y sí el primero. Desde el exterior es imposible predecir con 100% de certeza si una situación va a producir un SBS a una persona en particular porque todos somos diferentes y no hay manera de saber con certeza lo que otra persona tiene en su interior. además la reacción corporal a un shock biológico es una reacción instintiva y por tanto a veces nos ocurre independientemente del control consciente que queramos tener. Pero lo que sí sabemos con certeza es que si una persona tiene unas ciertas reacciones corporales es porque ha vivido una situación que le ha provocado ese conflicto biológico. Cada conflicto biológico es una respuesta a un cierto tipo de amenaza o sentimiento instintivo según qué necesidad vital sea la amenazada. Es lo que se llama contenido del conflicto y determina la reacción del cuerpo. Dicha reacción ocurre a la vez en la mente en el cerebro y en un órgano del cuerpo. La mente estará obsesionada con el problema para encontrar una solución cuanto antes. Hay insomnio y dificultad de concentrarse en otros asuntos. Los cambios en el cerebro se observan en unas formas especiales que aparecen en los TAC. El doctor Hammer usó mucho esta herramienta de investigación a partir del momento que descubrió que todas las personas enfermas del mismo órgano también tenían una figura especial en la misma posición en sus TAC cerebrales. A estas figuras especiales se les conoce como focos de Hammer y durante la fase de conflicto activo aparecen con forma de diana unos círculos concéntricos que tienen su centro en un punto del cerebro específico para cada órgano. Dependiendo del órgano y tejido afectado hay un aumento o disminución de su función que produce un aumento o disminución de las células del órgano. Hay siempre una correspondencia entre el órgano y el contenido del conflicto. Por ejemplo, la mucosa de la vejiga es sensible y nos dice cómo de llena está la vejiga. Esto lo usan los animales para marcar su territorio. Si el contenido del conflicto es un problema con la mucosa de la vejiga es que el enfermo está inseguro de cuáles son los límites de su territorio o hasta dónde los puede marcar y ser respetado. El territorio puede ser un apartamento, el cónyuge, el lugar de trabajo, un club social, un auto, etc. Los músculos voluntarios sirven para hacer trabajos físicos, mover cosas de un sitio a otro. El contenido del conflicto cuando están afectados los músculos es, por tanto, no sentirse con suficiente fuerza para mover algo. El sentimiento aquí es de haber fallado en conseguir algo percibido como importante por falta de fuerzas. Los síntomas psíquicos aparecen al producirse el shock. En cambio, puede llevar semanas o incluso meses hasta que se perciban los cambios orgánicos. Con o sin este retraso, ambos tienen su origen en el shock biológico. Cuando, por efecto de un shock, tenemos alteraciones psíquicas orgánicas o funcionales, es perder el tiempo luchar contra estos síntomas, contra las consecuencias. Hemos de encontrar y resolver la raíz del problema, el shock biológico. No es posible solo olvidarse del problema. Además, los síntomas en la mente, cerebro y órgano evolucionan paralelamente, lo que permite seguir más fácilmente la evolución, pues tenemos tres fuentes de información. De esta forma, si mil pacientes tienen un tumor en el hígado, podemos deducir que también estará el foco de Hammer en el tronco cerebral de esos mil pacientes, centrado en el punto de control del hígado, y un sentimiento y comportamiento obsesionado con morirse de hambre en todos ellos, que es lo que Hammer llama el contenido del conflicto. Si vemos un foco de Hammer en el punto del hígado del tag del tronco cerebral, entonces sabemos que hay un tumor en el hígado y miedo a morirse de hambre. Teóricamente, también deberíamos ser capaces de deducir los otros dos síntomas a partir del estado mental, pero, por su naturaleza invisible, es más fácil que nos lleve a errores. Todo esto está enunciado en su primera ley biológica que dice Cada reacción corporal SBS empieza por un shock biológico intenso vivido en soledad. Este shock no es algo puramente psicológico, un mero disgusto mental, es algo que dispara una respuesta instintiva profunda de nuestro cuerpo. Según la necesidad vital puesta en peligro que dispara la respuesta instintiva, se producirá una u otra reacción corporal. Los síntomas de la respuesta corporal siempre evolucionan paralelamente en el órgano, en el cerebro y en la mente. Hasta ahora no teníamos explicaciones plausibles de por qué le ocurría esa enfermedad a esa persona en ese momento. Nos preguntábamos ¿por qué yo? ¿por qué ahora? ¿por qué esto? Y nos aplicaban remedios y terapias contra los síntomas casi independientemente de nuestras circunstancias personales. Conociendo la primera ley biológica y las reacciones corporales, ahora nosotros y nuestra paciente del tumor entendemos exactamente por qué ¿por qué yo? ¿por qué ahora? ¿por qué esta enfermedad? Hay todavía algunos temas por aclarar como la lateralidad de los síntomas, es decir, por qué ocurren en un lado del cuerpo u otro. Esto se explica en otro lugar. Hasta este momento sin embargo la paciente del tumor no sabe todavía que hay nuevas y formas más dirigidas de tratar con su problema de forma que pueda recuperarse cuanto antes. En el siguiente vídeo vamos a exponer cómo se desarrollan las reacciones corporales lo que nos dará unas primeras ideas sobre lo que puede hacer esta paciente. Si los síntomas son parte de una reacción corporal instintiva de un SBS aparecen siguiendo algún orden Hammer dice en su segunda ley todo SBS tiene dos fases siempre que se alcance la segunda resolviendo el shock biológico. Junto con la alternancia diaria de día a noche el cuerpo también cambia entre un estado activo y pasivo de recuperación. Los SBS empiezan con una primera fase llamada de conflicto activo. La persona está en un estado de alerta de tensión a toda hora del día y de la noche. Así la persona duerme poco se siente con mucha energía y ganas de actuar. Como ya hemos visto tiene la mente ocupada con un pensamiento obsesivo. Aparece en el tag del cerebro un foco de Hammer sin producir ninguna molestia y hay cambios funcionales en un órgano. Nuestra paciente del tumor con su hija atropellada por un auto estará todo el día pensando en su hija y cómo puede ayudarla. En su tag cerebral aparecerá un foco de Hammer a un lado del cerebelo y en su cuerpo una o más glándulas mamarias empezarán a funcionar más. Imaginemos que su hija resultó muy mal herida pasó semanas con riesgo de muerte y sólo acabó de curarse después de algunos meses. Durante ese tiempo su madre se mantuvo en un estado de conflicto activo con una intensa preocupación. Sus glándulas mamarias fueron proliferando durante toda la fase de conflicto activo. La masa de células resultante es lo que llamamos tumor. Cuanto más dure la fase de conflicto activo mayor será el tumor. Todavía no se sabe por qué el tumor se produce en una glándula mamaria y no en todas. Puede consultar la referencia 2. Por tanto no hay células malignas que busquen dañarnos sino una reacción corporal con su lógica que hacemos que funcione demasiado tiempo. Además no siempre se produce proliferación celular durante la fase de conflicto activo sino que también puede darse necrosis pérdida de células como veremos en el siguiente vídeo. Si se soluciona el conflicto se pasa a la fase de recuperación. Estamos contentos relajados o incluso eufóricos ya que se ha resuelto la situación estresante. El foco de Hammer aparece diferente en el TAC produciéndose una inflamación en esa zona del cerebro que dependiendo de su tamaño puede producir síntomas como dolor de cabeza, náuseas, problemas funcionales como parálisis, etc. En el cuerpo se invierten los cambios que se produjeron en la fase de conflicto activo produciendo generalmente inflamaciones por ejemplo cuando el tejido generado se descompone o se compone nuevo tejido. La mayoría de enfermedades cotidianas como resfriados, tos, irritaciones de garganta, etc. son síntomas de esta fase ya que nos sentimos enfermos, tenemos fiebre, estamos débiles y con necesidad de recuperarnos. Hacia el final del proceso se forman cicatrices y otros síntomas. En nuestro ejemplo cuando la hija salga de peligro la madre estará cansada pero mentalmente relajada, tranquila. El foco de Hammer se inflamará y podrá causar problemas de espacio en la caja craneal. Los cambios en el pecho se revertirán si el tumor no se ha extirpado quirúrgicamente. Los microbios descomponen el exceso de tejido generando pus. Si la duración de la fase de conflicto activo es muy larga, la cantidad de pus que se genera será grande y producirá problemas. completada la descomposición quedará una cicatriz que también puede dar problemas según su tamaño. La duración más la intensidad de la fase de conflicto activo es más o menos la misma que la duración e intensidad de la fase de recuperación y determina la intensidad de los síntomas y su progresión. En la mitad de la fase de recuperación pero no más tarde de tres semanas desde la solución del conflicto hay lo que se llama la crisis epileptoide E.C. Que es cuando se alcanza la mayor intensidad de los síntomas en particular la inflamación. A partir de ese momento avanza la cicatrización y disminuyen otros síntomas como la inflamación. La crisis epileptoide es un momento especial en el que el cuerpo por poco tiempo vuelve a funcionar como en la fase de conflicto activo y dependiendo del órgano afectado puede durar entre unos segundos y unas pocas horas. En la mayoría de los SBS esta crisis pasa desapercibida. En algunos casos produce síntomas que pueden ser fuertes e incluso fatales y que son diagnosticados como crisis epiléptica ataque al corazón o ataque de asma. Hasta ahora hemos explicado una evolución sencilla de un SBS que es más bien una excepción en los humanos. En nosotros lo más frecuente son las recaídas. como como la gente ahora vive sin controlar sus instintos de forma bastante rígida e incapaz de cambiar los SBS se repiten y repiten durante años por ejemplo cuando tenemos shocks por trabajar con un empleado jefe o cliente que nos disparan la fase de conflicto activo hasta que llegan las vacaciones o el fin de semana. La mayoría de enfermedades crónicas tiene este mecanismo que puede durar la vida entera si las condiciones no cambian o la actitud del sujeto frente a ellas. En esos casos en que se está reentrando continuamente en la fase de conflicto activo es difícil o imposible prever la duración de la fase de recuperación. ¿Para qué sirve saber que los SBS tienen hasta ahora hemos descontrolado mucho nuestros instintos resultando en largas fases de conflicto activo y por tanto grandes síntomas. Ahora con este nuevo conocimiento los pensamientos obsesivos pueden avisarnos de que estamos en la fase de conflicto activo mucho antes de que nos enteremos por los síntomas orgánicos y así intentar hacer algo para resolver el conflicto cuanto antes y todos los síntomas sean menos problemáticos. Por otro lado si los síntomas ya son claros en función de en qué fase esté el paciente puede elegirse entre diferentes terapias. Veamos las diferentes posibilidades en el caso de nuestra paciente con un tumor. Si no conoce las cinco leyes biológicas no conocerá el origen de lo que le pasa ni su situación. Como la medicina oficial tampoco lo sabe y tampoco sabe por qué se producen lo que llaman remisiones espontáneas entonces recomienda quimio radio y cirugía con resultado de largo sufrimiento desfigurar a la mujer y frecuentemente una muerte prematura. Como mucho le hacen una cirugía conservadora pero queda la ansiedad por el miedo a nuevos tumores o metástasis como ocurre con el tratamiento hormonal. puede ocurrir que alguna mujer capee ese proceso sin miedo o incluso salga fortalecida pero solo en raras ocasiones. También puede ocurrir que la mujer del tumor conozca las cinco leyes biológicas con lo que no sufrirá ningún shock adicional provocado por ningún diagnóstico terrorífico sino que además podrá evaluar su situación ya sea posibilidad uno el SBS está en su fase activa el tumor es todavía muy pequeño pero ya no crece porque ella ya no está preocupada dado que prevé que den el alta a su hija en cualquier momento cuando esto ocurra el SBS entrará en su fase de resolución y los microbios desharán completamente el tumor en este caso no es necesario ninguna terapia solo puede acordar con el terapeuta algún tratamiento local sintomático y el control de la correcta realización de la fase de recuperación para ello pueden usarse una gran variedad de recursos convencionales o alternativos que pueden usarse mucho más efectivamente con el conocimiento de las cinco leyes biológicas con este conocimiento desaparece el misterio de por qué un remedio va bien unas veces y otras no el resultado es una completa regeneración posiblemente con mínimas cicatrices posibilidad dos el sbs está en su fase activa también el tumor es pequeño todavía pero seguirá creciendo porque la mujer sigue preocupada porque considera que su hija no está bien cuidada en este hospital la terapia consiste aquí sobre todo en intentar resolver cuanto antes el conflicto o al menos reducir su intensidad por ejemplo llevando a la niña a un hospital en que su madre crea que estará mejor cuidada esto reduce la intensidad de la reacción de forma que el tumor deja de crecer hasta que el conflicto se resuelva finalmente aquí como en el caso anterior no es necesaria ninguna terapia solo el control del avance de la reacción del cuerpo posibilidad 3 la mujer está en la fase de conflicto activo el ser grande y seguirá creciendo porque la situación de la hija es todavía inestable aquí debería hacerse una cirugía conservadora ya que en la fase de recuperación se dará una gran formación de pus reventando el seno y otros síntomas peligrosos por su intensidad estos a su vez probablemente lleven a nuevos shock y por tanto considerables e incalculables complicaciones una operación ahorra todo esto pero ahora la mujer ya no tiene miedo de nuevos tumores metástasis u otras horribles amenazas a su salud y debería por tanto estar tranquila respecto a su salud posibilidad 4 que el SBS ya esté en su fase de recuperación los microbios están degradando el tumor lo que ha llevado a una erupción de pus que lleva a la mujer a ver a su médico el diagnóstico no le causa pánico porque sabe la relación de lo que le ocurre con lo que le ha pasado antes su hija ya está en casa con lo que se resolvió su conflicto en este caso tampoco es necesario ninguna terapia solo ir siguiendo la evolución del cuerpo hay por supuesto miles de otras posibilidades que el SBS puede tomar en cada caso pero conociendo las cinco leyes biológicas la paciente tiene en casi todos los casos muchas oportunidades para influir positivamente en su curso y acabar sonriendo las cinco leyes biológicas no prometen ninguna salvación ni nada parecido a veces es necesario medicación o cirugía y puede haber complicaciones o pueden ocurrir cosas peores porque dado que la seguridad social no reconoce las cinco leyes biológicas los pacientes están divididos entre los diferentes enfoques para su terapia lo que conlleva muchos problemas teniendo en cuenta esta realidad sin embargo las cinco leyes biológicas ofrecen la oportunidad de comprender las causas de nuestros síntomas y reacciones instintivas corporales y a través de ello dirigirse a opciones terapéuticas adecuadas así en este ejemplo se consiguen los mejores resultados con el menor esfuerzo siempre en este ejemplo sin quimio ni radio y en muchos casos incluso sin cirugía y en vez de ello concentrándose en cambios en las condiciones de vida que vamos a exponer más claramente a través de experiencias propias relatadas en otros vídeos aunque se hayan resaltado en estos ejemplos los síntomas externos materiales las posibilidades concretas de tratamiento deben tomar siempre en cuenta todas las circunstancias personales incluidas las internas pues ellas son las que llevaron al shock y nos pueden sugerir opciones para resolver el conflicto o controlar el curso del SBS con el conocimiento de la primera y segunda ley podemos identificar la causa y evolución y ritmo de cada SBS pero ¿cómo sabemos qué síntomas ocurren en la fase activa y cuáles en la fase de recuperación? esto es lo que nos explica la tercera ley que veremos en el vídeo siguiente ¿hay algo que ponga orden en la gran variedad de enfermedades y síntomas? sí el hecho de que el cuerpo tiene tres tipos de células que provienen de los tres tipos de células del embrión los tres tipos de tejidos embrionarios son la primera diferenciación celular que luego dará lugar a los sistemas orgánicos y finalmente a los órganos estos tres tejidos embrionarios son pues los tejidos base de todo el cuerpo humano es decir cada tejido del cuerpo proviene de uno de los tres tejidos embrionarios endodermo endodermo mesodermo y ectodermo el mesodermo se divide a su vez en mesodermo inferior y superior en la primera fase del embarazo el endodermo forma todos los tejidos que luego se dedicarán a la asimilación de comida y oxígeno excreción reproducción y percepción rudimentaria del entorno en términos de comida o peligro esto es la mayoría del tubo digestivo los alveolos pulmonares el oído medio la coroide que luego formará más partes en el ojo la próstata la mucosa uterina y otros varios tejidos el control de estos tejidos se realiza desde la parte más inferior del cerebro llamada tronco cerebral echemos ahora una ojeada al mesodermo inferior los tejidos que provienen de él son los dedicados a funciones de protección propia y de cuidado de los demás como la dermis el pericardio la pleura el peritoneo la cubierta de los nervios las glándulas sebáceas sudoríparas y mamarias estos tejidos se controlan desde el cerebelo el mesodermo superior es el origen de los tejidos dedicados a la sustentación y sujeción proporcionando estabilidad flexibilidad fuerza y rendimiento son todos los huesos músculos voluntarios tendones ligamentos la dentina de los dientes la sangre y el sistema linfático estos tejidos se controlan desde la médula cerebral que es la parte más interior del cerebro los tejidos derivados del ectodermo son los dedicados al contacto con el mundo exterior y la interacción y formación de la jerarquía entre los individuos de la misma especie estos incluyen la epidermis los nervios el esmalte dental varias membranas gran parte de los órganos de los sentidos y de regulación de hormonas sexuales todos estos tejidos y funciones se dirigen desde el córtex cerebral ¿para qué toda esta larga explicación de los tejidos embrionarios y su desarrollo en el vientre de su madre? porque todos los tejidos provenientes del mismo tejido embrionario se comportan de igual forma durante los SBS los diferentes tipos de tejidos responden sólo de dos formas ante un cierto shock biológico y luego veremos que cada tejido siempre responde de la misma forma primera la función del tejido célula se incrementa en la fase de conflicto activo por ejemplo las glándulas salivares y producen más salida después de la resolución del conflicto la función se reduce de forma que al final de las dos fases se ha restablecido la función normal segunda aquí la función del tejido celular primero se reduce durante la fase de conflicto activo y luego se incrementa cuando el conflicto ha sido resuelto como ejemplo en la epidermis esto produce menos sensibilidad o incluso entumecimiento en la primera fase al final como en el caso anterior se normaliza la función de la epidermis es decir que las respuestas son exactamente opuestas en ambas formas de reaccionar los tejidos que pertenecen al endodermo o mesodermo inferior responden de la primera manera los tejidos que pertenecen al ectodermo o mesodermo superior responden de la segunda forma consideremos la piel por ejemplo consiste en varias capas de tejido y otras cosas como el pelo y las glándulas sudoríparas y sebáceas que provienen de diferentes tipos de tejidos embrionarios con lo que tendrán comportamientos opuestos en sus SBS por ello no hay solo un tipo de reacción para toda la piel sino que hay que investigar en detalle que tejido en particular es el afectado consideremos la parte más externa de la piel la epidermis por su alta sensibilidad su función es percibir la cercanía y el contacto si por ejemplo un cachorro es separado de su madre en el campo rápidamente será alimento de un predador por lo que en su instinto está grabado que mantener el contacto es fundamental para su supervivencia por ello la pérdida de contacto o incluso un contacto no deseado puede producir un shock que se manifieste en la epidermis si en el hospital a un recién nacido se le separa de repente de su madre puede fácilmente vivir eso como un shock y disparar la reacción en la epidermis en la fase de conflicto la epidermis se entumece queda seca y quebradiza como consecuencia de la reducción funcional y su consecuente reducción celular después de un tiempo si se resuelve el conflicto y vuelve el contacto la epidermis aumentará su producción de células y función en ese periodo estará hipersensible inflamada enrojecida y dolorosa acabando con picores solo la intensidad y duración de la reacción corporal y si tiene recaídas continuas o no es lo que determina si el diagnóstico de la medicina convencional es de hiperestesia eczema dermatitis neurodermatitis etc que las condiciones del nacimiento son a menudo muy problemáticas para madres padres y bebés explica la frecuente ocurrencia de fuertes síntomas en los primeros días de vida del bebé muchas mujeres que conocen las cinco leyes biológicas o que intuitivamente se dan cuenta de lo problemático de los métodos habituales de dar a luz hacen sus embarazos y nacimientos de forma significativamente diferente que antes volviendo a nuestros ejemplos de principio los túbulos colectores del riñón son endodermo es decir que inicialmente se produce un incremento funcional y crecimiento y crecimiento celular que produce una mayor reutilización del agua y una vez resuelto el conflicto disminuyen las células y su función hasta su normalidad las glándulas mamarias son mesodermo inferior que al producirse el shock biológico reacciona con un incremento en su función y con proliferación celular y al resolverse el conflicto con reducción celular y funcional hasta el nivel normal usando solo el dato de la proliferación o reducción celular y funcional podemos entender toda la variedad de síntomas posible la ictericia color amarillo de la piel provocada por el aumento de bilirrubina al ser bloqueado por la inflamación el conducto biliar en la fase de recuperación la pérdida de cabello por una reducción funcional de los folículos pilosos que son ectodermo en la fase de conflicto activo la pérdida de masa ósea debido a una reducción funcional del hueso que es mesodermo superior durante la fase de conflicto activo el melanoma debido a un incremento funcional de la dermis durante la fase de conflicto activo una pústula purulenta debido a una degeneración celular en una glándula sebácea en la fase de recuperación o pólipos en el intestino como proliferación celular en la mucosa del intestino en la fase de conflicto activo etc. etc. Conociendo a qué capa embrionaria corresponde cada tejido y sabiendo cómo se comporta cada capa en cada una de las dos fases del SBS gracias a la tercera ley sabemos dónde aparece cada síntoma y así puede llegarse al punto donde se inició el shock e identificarlo si por ejemplo una persona tiene conjuntivitis sabemos o podemos buscar que esa parte pertenece al ectodermo por lo que sabemos que el SBS está en la fase de solución que es cuando se revierte la previa disminución celular y se producen las inflamaciones así que está claro que acaba de resolver un conflicto en la conjuntiva y que puede descubrirse preguntándole el contenido del conflicto en la conjuntiva es sobre dejar de ver algo importante por ejemplo porque en el momento crucial el enfermo cerró los ojos cayó dormido o miró para otro lado siempre que se pregunta sobre el contenido de un conflicto hay que hacerlo de diferentes formas que sean comprensibles para cada persona ahora debe usted estar diciendo muy bien y ahora que por un lado todo esto parece muy plausible pero creo en las cinco leyes biológicas o en la medicina oficial con sus miles de doctores millones gastados en investigación catedráticos de universidad libros y estudios en el siguiente vídeo veremos cómo puede usted comprobar por sí mismo la validez de estas leyes entonces este tema de creer o no se desvanece porque entonces usted lo sabe por experiencia propia todo esto está muy bien pero ¿debo confiar en las cinco leyes biológicas o en la medicina oficial con sus miles de médicos millones que gastan investigación catedráticos libros y estudios? en este último vídeo veremos varias formas de comprobar las leyes biológicas y al final explicaremos cómo puede seguir profundizando en el tema como pacientes como pacientes de la medicina no tenemos manera de verificar si cumplimos con lo que nos dicen que son las causas de nuestra enfermedad porque son causas invisibles o aleatorias virus bacterias genes nada que podamos comprobar por nosotros mismos podemos dar un beso a alguien con una enfermedad infecciosa tocar con la mano los pies de alguien con hongos pie de atleta dejar de cepillarnos los dientes durante años quedarnos al aire libre en invierno vestido solo con pantalones cortos y una camiseta y aunque no enfermemos por ello con ello no estaremos refutando las teorías oficiales porque hay tantas las cinco leyes biológicas en cambio permiten verificar lo que dice de muchas maneras al tiempo que ofrece importantes ventajas sobre la medicina oficial las alergias requieren larguísimos tratamientos o largos procesos de desensibilización con las cinco leyes biológicas las alergias normalmente se resuelven al instante si hay algo específico que las dispara y se conoce cómo se produjo el shock inicial a menudo nos ha sorprendido la repetición irregular de síntomas y hemos respondido con ansiedad tomando medicamentos contra algo aleatorio un defecto genético o enemigos microscópicos ahora podemos predecir esos síntomas con una precisión del día o la hora una vez que identificamos su origen y además al tener menos ansiedad podemos evitar más fácilmente su repetición antes se consideraba que estar sano o enfermo era cuestión de buena o mala suerte porque no había manera de predecir las enfermedades ahora sabiendo que estamos en un cierto conflicto activo sabemos qué síntomas nos aparecerán durante la fase de curación y su crisis epileptoide antes algunos síntomas graves eran considerados como desgracias y como tales requerían ayuda médica que con medicamentos y otros tratamientos restauraran la salud ahora cuando nos ocurren síntomas de la fase de curación podemos verificar si acabamos de resolver un shock específico recientemente así conociendo la evolución predicha por las leyes de Hammer podemos predecir la duración de los síntomas y no necesitar ayuda médica de ningún tipo y también podemos aliviar los síntomas de la fase de curación con medicamentos u otros remedios entendiendo que las medicinas no nos están curando de nada ni luchan contra ningún enemigo sino que sólo alivian o ralentizan los síntomas de curación antes era una simple coincidencia que un síntoma apareciera a la izquierda a la derecha o a ambos lados del cuerpo ahora podemos comprobar el lado en que aparece cada síntoma e incluso predecirlo porque las cinco leyes biológicas nos avisan de si un síntoma va a aparecer en un lado o en el otro puede ver la referencia 6 sobre este tema hay algunos síntomas como el resfiado o la tos que son muy genéricos y no nos orientan mucho para conocer qué puede originarlos pero hay otros que diferenciándose por su tipo o intensidad sí que nos ayudan a encontrar su origen podremos ver ejemplos de ello en los siguientes vídeos prácticos en los que con el conocimiento de las cinco leyes biológicas se nos presentan varias formas de tratamiento para una variedad de enfermedades en las cinco leyes biológicas también hay cosas que uno mismo no puede comprobar fácilmente porque no tenemos esa enfermedad o porque nos falta el tag del cerebro pero lo más importante es tener el convencimiento de que las ideas básicas son correctas aunque no podamos verificar todos los detalles personalmente o pueda haber detalles erróneos o todavía no descubiertos y es útil compartir con otros nuestras experiencias usted ha recibido en una hora aproximadamente una introducción a la nueva medicina y sus cinco leyes biológicas por supuesto le habrán surgido muchas preguntas que no hemos respondido en esta exposición se han hecho algunas simplificaciones y algunos temas no se han abordado como la influencia de ser diestros o zurdos sobre el lado en que se presentan los síntomas las enfermedades mentales nuevos shock en vez de la teoría de la metástasis contagios vacunaciones el papel de los hongos bacterias y virus en la cuarta ley lo que son los raíles en el momento del shock las tres formas de reaccionar del ectodermo el comportamiento de los tejidos cuando hay varios SBS simultáneos la regla de la balanza en shocks territoriales el detalle de cada SBS el efecto de las medicinas en el curso de los SBS las seis cualidades del endodermo el cerebro con sus focos de Hammer los SBS que sólo tienen cambios funcionales sin cambios orgánicos como la diabetes parálisis etc. comprendiendo los conceptos básicos quedan muchos temas interesantes por conocer como la piel el dolor el corazón la fertilidad y el deseo frustrado de descendencia embarazo y nacimiento obesidad presión arterial depresión órganos de los sentidos digestión riñón la regla femenina y muchos otros para profundizar en todos estos nuevos temas le refiero a otras fuentes un último comentario cada autor que divulga las cinco leyes biológicas utiliza diferentes nombres para las diferentes fases y momentos de cada enfermedad en vez de shock biológico también se usa DHS la fase de conflicto activo puede llamarse CA fase de estrés o semejante en vez de fase de recuperación PCL con una PCLA antes de la crisis epileptoide y una PCLB después o llamarla fase de reparación o de curación la crisis epileptoide se nombra también epicrisis o EC en vez de mesodermo inferior y superior el doctor Hammer usaba antiguo y nuevo mesodermo ya tiene todo lo que necesita para seguir profundizando gracias por ver estos vídeos y su interés en el tema o Gracias por ver el video Gracias por ver el video